Buenas tardes. Ok, ahora sí. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy básicamente el motivo de la reunión es para resolver un par de ejemplos más de cada uno de los tipos que teníamos de estimación mediante intervalos de confianza para tener un par de ejemplos más y no solamente los pocos que hicimos. Me parece que, si no me equivoco, creo que no les he colocado el enlace de la página que les dije que íbamos a utilizar. Sin embargo, pues ahorita lo voy a subir, después de justo hoy lo voy a subir, por eso no hay problema. Entonces, hoy van a tener ese enlace listo para que puedan practicar con ejercicios que voy a estar colocando durante el fin de semana. Van a hacer ejercicios, pues, parecidos a los que, a los que vamos a, a los que se desarrollaron y a los que se están desarrollando esta semana acerca de distribuciones muestrales. Van a tener unos cuantos ejercicios parecidos para practicar este tema también. Tanto lo de hoy como lo de... Vamos a ver, voy a hacer esto. Sí, algo incómodo. Ok, entonces, sí, la otra semana vamos a tener otro estilo de ejercicios de estos y pues hoy vamos a resolver para empezar este. Entonces, ok, este ejercicio nos pide que con el objeto de estimar la cantidad media que gaste un cliente en una comida, en un importante restaurante, se recogieron datos de una muestra de 49 clientes. O sea, nuestro primer dato es una muestra de tamaño 49. Luego, nos pide suponer que la división estándar de la población es de 5 dólares. O sea que la división estándar poblacional es de 5. Entonces, en el inciso A nos preguntan cuál es el margen de confianza, perdón, el margen de error para el 95% de confianza. Ok, entonces, en el margen de error, recuerden que yo les había dado un par de, un par de fórmulas. Les había dicho que la fórmula en sí del intervalo de confianza para la media era esta. Alfa medios más, perdón, este aquí era la media muestral, más Z de alfa medios de sigma entre raíz de n. Entonces, de esta fórmula les dije que esta cantidad sin el signo era lo que llamábamos margen de error. Así que, si yo les pido, o si les pidiese el margen de error, sí habría que encontrar cada, bueno, prácticamente ya tenemos dos de estas tres cosas. Entonces, para encontrar el margen de error hay que hacer la multiplicación de todo esto de aquí. Entonces, vamos a ver, el sigma ya lo tengo como dato, el n lo tengo como dato también. Lo que me falta es el Z de alfa medios. Y para conocer el Z de alfa medios, primero necesito saber quién es el alfa. Pero, antes de irnos por ahí, nosotros vamos a revisar la tablita que vamos desarrollando y tenemos ya elaborado o encontrado el Z de alfa medios para 95% de confianza. Sí, ¿verdad? Fue el primero que hicimos. Dijimos que el 95% de confianza corresponde a un Z de alfa medios de 1.96. O sea que, en esencia, ya tenemos todo. Este inciso A se resuelve así. El margen de error sería igual a Z de alfa medios. Voy a colocar la fórmula primero y luego sustituir los valores. Z de alfa medios por división estándar de la población entre raíz cuadrada de n. Si sustituyo los valores, lo que me queda es 1.96 por 5 entre raíz de 49. Entonces, nosotros podemos introducir esto directamente en la calculadora, tal como aparece ahí, siguiendo esas operaciones. 1.96 por 5 entre raíz cuadrada de 49. Ahí no habría necesidad de colocar ningún paréntesis. Todo se lee tal cual. Y la respuesta aquí nos va a quedar 1.4. ¿Sí? Ahora, ese es nuestro margen de error. Y luego nos dice, si la media poblacional es... Bueno, aquí creo que hay un pequeño error, porque no tendría sentido hacer un intervalo de confianza para la media poblacional, si esta es la media poblacional. Entonces, aquí esto en lugar de media poblacional debería decir la media muestral. Para que tenga más sentido. Entonces, un pequeño error aquí. Entonces, bueno, para el inciso B, tenemos el dato extra de que la media muestral es 24.80. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos para colocarlo en nuestra página. La cual la voy a mostrar a continuación. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Entonces, aquí tenemos la página, que esta se la voy a dejar hoy, sí. Nos vamos a la parte de intervalo de confianza para la media. Y aquí colocamos todo. La media muestral nos dijo que nos decía y que da 24.8. ¿Ok? La división estándar de la población 5. Nuestro N, 49. Y nuestro Z, 1.96. Entonces, el intervalo de confianza es de 23.4 a 26.2. O sea, el intervalo de confianza del 95% sería igual a, a la izquierda es 23.1. Perdón. Sí, 23.4. Y el de la derecha sería 26.2. Ahí estaría el intervalo. Entonces, como pueden observar, es mucho más rápido. Si nosotros ya conocemos el Z de alfa medios, para ese nivel de confianza. Entonces, ahí tenemos ese ejercicio resuelto. Estos ejercicios son bastante rápidos. Una vez uno va agarrando el, el ritmo del ejercicio. Porque prácticamente la página hace el cálculo más grande. Y, pues, a menos que se le pide el margen de error, pues, todo lo hace la página prácticamente. Si ya tenemos este dato. Ahora vamos a resolver un ejercicio en el cual no haga, no conozcamos inmediatamente el Z de alfa medios para practicar de nuevo eso. Entonces, eh, bueno, déjenme buscarlo aquí, que lo estoy sacando de, de acá. Entonces, permítanme. Este que hicimos ahorita, se desarrolló para la media. Vamos a hacer uno para la proporción ahora. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Ya voy a poner el ejercicio. Lo estoy, estoy colocándolo aquí. Este lo voy a poner aquí a la par. Aquí está el ejercicio. Y dice lo siguiente. Así que se hizo un estudio de, con 611 oficinistas para investigar, atención, atención al teléfono y el estudio registrado, perdón, el estudio registraba la frecuencia con que contestaban el teléfono y la frecuencia con que dejaban la llamada y que la llamada pase al buzón. O sea, prácticamente, lo que dice aquí es que de los 611 oficinistas, luego recepcionistas, perdón, o prácticamente los miembros de un call center o una, de alguna empresa en específico, y analizaban cuántas veces contestaban y cuántas veces no contestaban. Entonces, de estos, 281 contestaron siempre a las llamadas y no utilizaron el buzón de voz. Los demás, pues, sí habían utilizado una que otra vez eso, un buzón de voz. Entonces, bueno, primero nos pide dar una estimación puntual para la proporción poblacional. Entonces, vamos a ver. Si SOA, proporción, una estimación puntual de la proporción poblacional, sería tomar la proporción de la muestra que aquí se nos dio. Entonces, ¿cómo se calcula la proporción? Es simplemente la cantidad de los que sí cumplen esta propiedad, que está aquí, 281, entre el total de objetos de estudio, o en este caso, perdón, entre la cantidad de muestras, que en este caso sería 611. Así que N va a ser nuestro tamaño de muestra, eso está seguro. Entonces, la estimación puntual aquí sería hacer esta división, 281 entre 611, que sería 0.4599. Luego iría 0.18, pero, como les comenté, vamos a dejarlo hasta cuatro cifras decimales, las proporciones. Entonces, luego, nos pide aquí el nivel de confianza, a un nivel de confianza de 90, ¿cuál sería el margen de error? Al igual como en la pregunta anterior, el margen de error, viene a partir de la fórmula que les di. Que en el caso de proporción, les dije que era la proporción muestral, menos, z de alfa medios, y en este caso variaban, aquí era p por q, entre n, todo eso es raíz cuadrada. Las fórmulas eran estas. Entonces, aquí, esto va a ser el margen de error, sin el signo. Entonces, ¿qué necesitamos? Si se fijan, ya tenemos p, aquí está. esta es nuestra p, o sea, aquí aparecen varias p, pero al final de cuentas, todas las p que nos interesan son estas. Esta de aquí es la única que tenemos. Entonces, ya tenemos p, ocupamos q, entonces calculemoslo, q siempre es igual a 1 menos p. Así que, en este ejercicio, sería igual a 1 menos 0.4599, que sería 0.5401. Voy a revisar. Sí. Ok, este es q, ¿qué nos hace falta? Z de alfa medios. Pero para, y vamos a ver, Z de alfa medios, para el 90% de confianza, ¿lo habíamos calculado ya? No, ¿verdad? Entonces, y significa que hay que sacarlo nosotros. Entonces, vamos a ver, Z de alfa medios, para tener el Z de alfa medios, ocupamos el alfa. Y, lo que sabemos es que, el 90% es el nivel de confianza. Nosotros lo tratamos como decimal. Entonces, 0.90, es el nivel de confianza. Nivel de confianza, habíamos dicho que era, 1 menos alfa. Entonces, para, por si hay alguna confusión aquí, esto es lo que nos da el problema. Y esto es lo que, esto es según la teoría. Entonces, este 0.90 nos dio el problema, que es igual a 1 menos alfa, según la teoría. Despejamos, aquí quedaría el alfa, y aquí quedaría el 0.90. Entonces, alfa nos queda 0.10. 0.1, en realidad. Pero queda 0.10. Entonces, alfa medios, es dividir esto entre 2. O sea, que nos queda 0.05. Ahora, ¿qué hacíamos con eso? Pues, la probabilidad de que Z sea mayor que Z de alfa medios, era igual a ese 0.05. 0.05. esto de aquí, nosotros lo resolvíamos, cambiándolo, utilizando la regla de complemento, Z de alfa medios. Y luego despejábamos para esta probabilidad, igual como lo hicimos acá arriba, 1 menos 0.05, queda igual a la probabilidad, de que Z sea menor que Z de alfa medios. Hacer esta resta, esto nos queda 0.95, y nos queda 0.95, pero como esto es un área, la que vamos a buscar en la tabla de distribución normal, esto es un área, entonces, completamos hasta tener 4 cifras decimales, porque en la tabla, las áreas aparecen con 4 cifras decimales. Es más que todo por eso. Entonces, bueno, abrimos nuestra tabla de distribución normal, que, permítanme que la tengo guardada, está aquí, ahorita se las muestro, aquí está, tabla de distribución normal, y tenemos que buscar un área de 0.95. Entonces, 0.99, 94, uy, prácticamente caí en el valor. Entonces, 0.95 está entre estas dos. Así que, en teoría, tendríamos que coger el más cercano. Ahora bien, con tal como se lo mencioné ayer, si quedaban exactamente la misma distancia, como es en este el caso, lo que vamos a hacer es agarrar el de arriba, y agregarle un 5 al final. O sea que nuestro zeta de alfa medios, quedaría, 1.645. Entonces ya lo tenemos todo. Ahora nuestro margen de error. Sería igual a zeta de alfa medios, por raíz cuadrada de p por q, entre n. Esto sería 1.645, por raíz cuadrada de p, que es 0.4599, por q, que es 0.5401. Todo esto dividido entre n, que era 611. Entonces de momento, lo primero que voy a hacer, es lo que está dentro de la raíz, para no confundirme. Y voy a hacer todo esto. 0.4599, por 0.5401. Y lo voy a dividir entre 611. Aquí, como al final, yo quiero que me quede algo, o sea aquí, como estamos en el tema de proporciones, recordemos que antes de evaluar la raíz cuadrada, tendríamos que colocar 8 cifras. Quedaría 0.004. 0.653. Esas serían las 8 cifras que ocupamos aquí. Y al sacar raíz cuadrada, lo que nos queda es, a ver, este lado no lo he cambiado, esto, por, y esta raíz cuadrada queda 0.0216. Bueno, de hecho, me equivoqué aquí. Queda 0.0202. O sea, que aquí ha faltado un 1. En realidad el número es 016, pero como lo vamos a redondear a 4 cifras, entonces, se va a tener que redondear hacia arriba, porque por ese 6. Entonces, quedaría 0.0202. Y eso multiplicado por 1.645 es 0.0332. Eso es nuestro margen de error. 0.0332 es nuestro margen de error aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, le hicimos el inciso A, le hicimos el inciso B, y ahora vamos a hacer el inciso C, que como, ya nosotros, bueno, aquí nos pide el intervalo de confianza del 90% para la proporción poblacional de oficinistas que siempre contestan el teléfono. O sea, que nos está pidiendo un intervalo de confianza para la proporción poblacional de este problema. Nos está pidiendo un intervalo de confianza del 90%. Entonces, como en el inciso anterior, ya encontramos el Z de alfa medios, en realidad este problema es agarrar la página, también la página, y colocar todos los datos. La media, perdón, en este caso, recordemos, no es un intervalo de confianza para medios, es para proporción, así que este está más abajo. Entonces, P es 0.4599, ¿verdad? Y N es 611. Nuestro Z, nos quedó 1.645. Y ahí está nuestro intervalo de confianza. 0.427. 0.427. 0.427. Y 0.493. Eso sería nuestro intervalo de confianza. Algo importante aquí es que recordemos que es un resultado más que todo teórico. La proporción siempre es un número entre 0 y 1, como la probabilidad. Entonces, si en algún intervalo de confianza aparece el 0, o sea, si algún intervalo de confianza tiene números negativos para la proporción, entonces está malo definitivamente, por alguna razón. Ya sea que usted lo haga con la página o con la fórmula esta de aquí arriba, si su intervalo de confianza contiene algún número negativo al lado izquierdo, está malo. Y si aparece negativo al lado derecho, ni digamos. Pero lo que más se tiene que cuidar es que al lado izquierdo no aparezca un número negativo, sino que quede un número positivo. Y a la derecha, que quede un número que sea menor que 1. Al final, estos dos números que nos queden de aquí, es decir, los que nos dan el resultado, tienen que quedar entre 0 y 1. No pueden ser más grandes, ni pueden ser negativos. Eso para que lo tengan en cuenta, más que todo en la parte teórica. Entonces, bueno, esto era en esencia lo que quería hacer. Un par de ejercicios más. Tienen otro valor para llegar a la tabla. 90% de confianza. Nos deja un Z de alfa medios de 1.645. Entonces, ya les di otro más. Ya tenemos tres hechos durante la clase. Ahí los demás que ustedes hagan, tendrían que desarrollarlos en los, en la parte de procedimientos del examen. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta de este tema, de los ejercicios que hemos hecho. ¿Hay alguna parte que ha quedado en duda? ¿Lo todo está claro? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces, la sesión la vamos a dejar hasta aquí. era solamente unos cuantos minutos para hacer ejercicios. Y entonces, nos veríamos mañana ya con otro tipo de intervalos de confianza que vamos a estar estudiando, que son cuando las muestras no son pequeñas y en otro caso especial que les voy a estar comentando mañana. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Tengan una feliz noche y continuamos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.